Hola, soy María Loreto Ramírez, Coordinadora Nacional de Simulación Clínica de AYEP. Y hoy te hablaré de la carrera Técnico en Enfermería Mención Geriatría. La principal característica de la carrera Técnico en Enfermería Mención Geriatría es formar profesionales que estén capacitados para integrar equipos de salud, colaborando en la ejecución de procedimientos básicos de enfermería y en la atención de la comunidad. Desde el contexto actual del país, enfrentamos un rápido envejecimiento poblacional, lo que plantea múltiples desafíos a la sociedad. La Escuela de Salud AYEP considera estos desafíos y forma a profesionales altamente capacitados para brindar toda la atención que el adulto mayor necesita. Estos profesionales se podrán desempeñar en hospitales, consultorios, SAPU, SESFAM, unidades móviles de atención de urgencia, clínicas, consultas privadas, hogares de ancianos y organizaciones orientadas a la atención integral de las personas de la tercera edad. Asimismo, podrán ejercer libremente su profesión y emprender iniciativas personales asociadas al cuidado domiciliario de enfermos y prestación de servicios en el marco de su rol. La carrera tiene incorporadas estrategias de aprendizaje más servicio en el módulo de práctica de salud comunitaria. De esta manera, nuestros estudiantes se vinculan con el medio a través de un trabajo de promoción de salud con grupos comunitarios, generando estrategias de prevención en la salud individual, familiar y de la comunidad. Quien estudia esta carrera en AYEP está dispuesto a ser profesional desde el primer día.